La campana de la iglesia sonaba incesantemente mientras la ciudad de Siena en Italia luchaba contra las sombras de la peste negra. Corría el año 1347 y el mundo estaba sumido en el caos. Europa enfrentaba hambrunas, guerras y una pandemia que diezmaba a un tercio de su población. Mientras los gritos de desesperación resonaban por las callejuelas, algo inesperado sucedía en una humilde casa de la ciudad. Un niño nacía, frágil y menudo, en medio de la miseria. Se llamaría Catalina. Nadie podía imaginar que esa niña, la vigésimo cuarta hija de unos tintoreros, transformaría la historia de una iglesia en crisis y se convertiría en una de las figuras más destacadas del cristianismo. Su vida, marcada por visiones celestiales, milagros y batallas espirituales, comenzaba bajo la sombra de un mundo devastado. Catalina Benincasa nació en una Italia dividida por disputas políticas y una iglesia debilitada. Su familia, compuesta por 25 hijos, vivía en condiciones precarias. Desde muy pequeña, Catalina destacaba por su sensibilidad espiritual. A los tres años, tuvo su primera visión, Jesucristo sonriéndole, rodeado de santos. La visión fue tan clara e intensa que la niña, sin comprender aún lo que había ocurrido, sintió una alegría inexplicable. A los siete años, Catalina decidió consagrar su vida a Dios. Era un gesto audaz para una niña. Su madre, deseando un matrimonio ventajoso para su hija, intentó disuadirla de su decisión. Catalina, sin embargo, se mantuvo firme. Su determinación era inquebrantable. Cuando su familia aumentaba la presión para que se casara, Catalina intensificaba sus penitencias, ayunando durante días y aislándose en oración. Un día, se encerró en su habitación y se cortó el cabello, símbolo de su rechazo al matrimonio. Este acto provocó la ira de sus padres. Este gesto también despertó admiración en algunos, que veían en Catalina algo fuera de lo común. Lo que ellos no sabían era que Catalina comenzaba a recorrer un camino lleno de milagros, sacrificios y desafíos espirituales. A los quince años, Catalina ingresó en la tercera orden de Santo Domingo. La elección representaba un alivio para su alma, pero también trajo nuevos retos. Durante los primeros años, Catalina se dedicó a una vida de silencio y oración. Su celda se convirtió en un espacio de encuentro con Dios, donde las visiones celestiales se hicieron frecuentes. En esos momentos, describía sentirse envuelta por una luz divina, escuchando palabras que la animaban a perseverar. No obstante, Catalina también enfrentó momentos de oscuridad. Muchas veces, sufría dolores físicos inexplicables y ataques espirituales que la dejaban al borde de la desesperación. En una de esas ocasiones, mientras oraba intensamente, sintió una presencia maligna. Sintió algo que intentaba asfixiarla, pero con un valor extraordinario, clamó a Jesús. Y la paz volvió a su corazón. A pesar de su salud debilitada, Catalina comenzó a atraer seguidores que buscaban consejos y se convertían ante su santidad. Su carisma y humildad conquistaban a todos los que la rodeaban. Se dedicaba al cuidado de los pobres y enfermos, incluso corriendo el riesgo de contraer enfermedades mortales. Catalina destacaba por su compasión. Uno de los momentos más significativos de su vida ocurrió durante una oración profunda. Catalina experimentó lo que describió como un matrimonio espiritual con Cristo. En esa visión recibió un anillo invisible, símbolo de su unión con Dios. Este evento marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, llena de milagros. Catalina era vista con frecuencia cuidando a enfermos que habían sido abandonados por sus familias debido a la peste negra. En varias ocasiones se dice que sus toques y oraciones curaron a enfermos. Su mirada transmitía una paz que muchos describían como sobrenatural. En otro momento de éxtasis, Catalina recibió los estigmas de Cristo. Aunque las marcas no eran visibles a simple vista, sentía diariamente el dolor de las llagas. Este sufrimiento físico iba acompañado de una alegría espiritual tan intensa que Catalina decía, mi dolor es pequeño comparado con el amor que siento por mi Salvador. En el siglo XIV, la Iglesia católica enfrentaba uno de los mayores desafíos de su historia. El gran cisma de Occidente. La sede papal estaba en Avignon, Francia, desde hacía décadas, y las disputas internas dividían a la iglesia. Dos papas reclamaban el trono de San Pedro, generando confusión entre los fieles. Catalina, movida por una inspiración divina, decidió actuar. Aunque sólo era una hermana laica, analfabeta y sin posición de poder, su fe abrió puertas. Comenzó a dictar cartas a reyes, cardenales y al propio papa, exhortándolos a la unidad y la paz. Sus palabras, cargadas de sabiduría y determinación, tocaban incluso los corazones más endurecidos. En uno de sus viajes más peligrosos, Catalina fue personalmente a Avignon para encontrarse con el papa Gregorio XI. Su misión era convencerlo de regresar a Roma, restaurando la legitimidad de la iglesia. Durante la audiencia, Catalina habló con autoridad divina. Su valentía impresionó al papa, quien decidió atender su petición y volvió a la ciudad eterna. A pesar de ser analfabeta, Catalina produjo una de las obras más importantes de la teología cristiana, el diálogo sobre la divina providencia. Dictado a sus seguidores, el libro explora la relación entre Dios y la humanidad, ofreciendo reflexiones profundas sobre la misericordia divina y el amor incondicional. Sus cartas también se convirtieron en referencias históricas y espirituales. En esas cartas, Catalina llamaba a los poderosos al arrepentimiento y a la caridad, desafiándolos a gobernar con justicia y temor de Dios. Catalina dedicó sus últimos años a la intercesión por la iglesia. Su cuerpo, debilitado por años de ayuno y sacrificios, comenzó a mostrar señales de agotamiento. En una de sus últimas visiones, Jesús se le apareció prometiéndole que pronto estaría con él en el paraíso. El 29 de abril de 1380, a los 33 años, Catalina falleció, víctima de un derrame cerebral. Sus últimas palabras fueron una oración por la iglesia, reafirmando su entrega total a Dios. Su cuerpo fue trasladado a Roma, pero su cabeza permaneció en Siena, como símbolo de su conexión eterna con su ciudad natal. Hay muchas curiosidades fascinantes sobre la vida de Santa Catalina de Siena. Santa Catalina fue la única de sus 25 hermanos en ser reconocida mundialmente. Mientras muchos seguían caminos comunes en esa época, ella fue llamada a un destino extraordinario. Desde joven, Catalina demostró una conexión espiritual profunda, con visiones celestiales regulares desde los seis años, lo que la destacó en medio de su numerosa y sencilla familia. A los 21 años, Catalina vivió una experiencia mística única conocida como matrimonio espiritual con Jesucristo. Durante esta experiencia, recibió un anillo invisible como símbolo de su unión con él, un evento decisivo en su vida espiritual. Aunque era analfabeta, Catalina dictó más de 400 cartas y compuso obras teológicas profundas. Su capacidad para enseñar y aconsejar incluso a teólogos y líderes era impresionante para una mujer de aquella época. El hecho de que Santa Catalina portara los estigmas de Cristo fue motivo de gran admiración y misterio. Aunque invisibles al ojo humano, ella relataba sentir los dolores de las llagas, especialmente durante la Semana Santa. Durante la peste negra, Catalina demostró un valor incomparable al cuidar a los enfermos, mientras muchos huían por temor a contagiarse. Su dedicación le valió fama de santa en vida y despertó la admiración de quienes la rodeaban. Fue una de las primeras mujeres en la historia en ser declarada doctora de la Iglesia, título otorgado por el Papa Pablo VI en 1970. Este reconocimiento celebra su contribución teológica y espiritual como una de las más importantes del cristianismo. A pesar de vivir sólo 33 años, Santa Catalina influyó no sólo en la Iglesia, sino también en líderes políticos, ayudando a tomar decisiones históricas, como el regreso del papado de Aviñón a Roma. La cabeza de Santa Catalina fue preservada como reliquia en su ciudad natal, Siena, mientras que su cuerpo reposa en la Basílica de Santa María Sopra Minerva, en Roma. Esto simboliza su conexión espiritual con su tierra natal. Catalina tenía una devoción especial por la Eucaristía, alimentándose casi exclusivamente de la comunión durante gran parte de su vida. Esto intrigaba a médicos y religiosos que veían en este fenómeno un signo milagroso. Estos detalles revelan la singularidad de su vida y la profundidad de su fe. La historia de Santa Catalina es una invitación a reflexionar sobre la fe, el valor y la entrega a la voluntad de Dios. Su vida enseña que, independientemente de nuestras raíces o desafíos, todos estamos llamados a cumplir un propósito mayor. Su determinación para seguir el llamado divino, incluso desafiando las expectativas sociales, es un ejemplo de fuerza espiritual inquebrantable. Es imposible no admirar su valentía al desafiar a reyes y papas, hablando con la autoridad y sabiduría que provenían de su intimidad con Dios. Otro aspecto inspirador es su compasión por los necesitados. Durante la peste negra, Catalina estuvo al lado de los enfermos y marginados, muchas veces a costa de su propia salud. Su ejemplo muestra que el amor cristiano va más allá de las palabras, es acción, cuidado y sacrificio por el prójimo. La profundidad de sus visiones místicas y su unión espiritual con Cristo son un reflejo del poder de la oración para transformar vidas. Catalina, analfabeta, se convirtió en una de las mayores teólogas de su época, demostrando que, cuando nos ponemos en manos de Dios, Él nos capacita más allá de nuestras limitaciones. Su historia nos desafía a preguntarnos, ¿estamos preparados para seguir el llamado de Dios, incluso fuera de nuestra zona de confort? La historia de Santa Catalina nos recuerda que una vida de fe, vivida con autenticidad, es un testimonio capaz de impactar al mundo. En tiempos de oscuridad estamos llamados a ser luz. Catalina nos enseña que el compromiso con Dios y con el prójimo debe ser profundo y verdadero. Su entrega y valentía son ejemplos de que el amor divino puede superar las mayores adversidades y generar frutos duraderos para la humanidad. Oración a Santa Catalina de Siena. Santa Catalina, sierva fiel de Cristo, enséñanos a buscar la paz y la justicia en medio de las adversidades. Intercede por nosotros, para que tengamos el valor de vivir nuestra fe con autenticidad y amor. Que podamos seguir tu ejemplo, entregando nuestras vidas al servicio de Dios y de los hermanos. Amén. Tu vida es un legado de fe, valentía y entrega, inspirándonos a la compasión y confianza en los planes divinos. Si te ha gustado esta historia de santidad, suscríbete al canal Momento en Cristo. Aquí encontrarás más relatos inspiradores de hombres y mujeres que dedicaron sus vidas a Dios. Comparte este vídeo con quienes amas y deja tu me gusta, ya que eso nos ayuda a seguir creando contenidos como este. Que la historia de Santa Catalina inspire a todos a vivir con compasión y determinación en el camino de la fe. Queremos saber, ¿qué parte de la vida de Santa Catalina de Siena tocó más tu corazón? Responde en los comentarios, ya que nos encanta leer tus reflexiones. Antes de irte, mira uno de los vídeos recomendados que aparece aquí. Ha sido elegido especialmente para ti. Y cuenta otra historia emocionante que puede transformar tu día. Que Dios te bendiga y hasta el próximo vídeo.